¡Guardando la sana distancia! Iniciamos con una charla muy interesante con José Ángel de la Cruz de Zucabi. Platícanos por favor, ¿cómo es que inicias tú en este negocio? Sabemos que es un negocio familiar de mucha tradición. Sí, bueno, los que empezaron el negocio fueron mi papá y mi mamá. En septiembre de 1985, mi papá trabajaba en un negocio de la ciudad. En otro negocio, en otra carnicería y toma ahora sí que la decisión de salir por querer progresar, empieza el negocio. Nos gustaría que nos hablara de su experiencia, ¿cómo es que ha iniciado este negocio hace ya mucho tiempo? Hace mucho tiempo, desde chamaco, comencé en este mismo negocio, trabajaba en una carnicería y de ahí junté mi dinero y poco a poco hice el negocio en mi casa. Y ahí nos fuimos creciendo, o sea, poquito a poquito. ¿Fueron difíciles los inicios? Bastantes, bastantes, sí, porque sin dinero. ¿Cómo se siente usted? Pues muy bendecida con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo y pues también como este, gracias a Dios, eran otros tiempos. Hoy está un poquito más difícil, pero ahí la llevamos y más que nada, uno está satisfecho que sacó a sus hijos adelante. ¿Cómo les ha ido en este tema de pandemia? ¿La situación económica de Victoria es bastante difícil? No te voy a decir mentiras, a nosotros con la pandemia la venta nos aumentó un poco, vino y nos benefició de la manera que aumentaban las ventas, pero pues ahora que se había cambiado el semáforo, se desplomaron. Me decías que no solamente entonces de res se venden, también otras carnes. Sí, vendemos puerco, vendemos pollo de puerco, te manejamos carne de puerco como tú la quieras, el famoso trocito que va pasado por el molino, por la máquina que le dicen. El primero objetivo es tratando de darle a la gente un producto de mejor calidad.